Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Por permitirnos seguir contándole a los vecinos del Bolsón y también de la Comarca Andina las acciones que estamos llevando a cabo en materia de promoción turística sobre todo. Bueno, recién llegada la delegación que fue a representar a Bolsón en un destino tan importante como Comodoro, ¿no? Exactamente, estuvieron durante todo el fin de semana en la Expo Turismo de Comodoro, una de las más importantes de la Patagonia, sino la más importante por la gran infraestructura que se monta, la cantidad de personalidades que han sido invitadas y que participaron de este evento, la cantidad de estancia y de provincias que estuvieron mostrando su oferta turística y en la cual el Bolsón encuentra un público muy particular porque es el público que todos los años llega, elige estos paisajes, elige esta región, no solo el Bolsón sino toda la Comarca Andina y bueno, estar ahí para nosotros era fundamental. Es la primera vez que el Bolsón participa, por lo menos en esta gestión de gobierno, en este Expo Turismo, un turismo regional al cual queremos volver a apuntar, fortalecer, convocarlos nuevamente a que elijan nuestro destino y bueno, tuvimos la suerte de tener la invitación de participar a través de lo que es Corredor de los Andes, el Bolsón estuvo presente, entonces se mandó una delegación de la cual participaron informantes de aquí, de la Secretaría de Turismo del Bolsón y como viajamos en vehículo propio, abrimos el juego e invitamos a un representante de la Cámara de Turismo para que también sea parte de esta delegación que viajó con toda la promoción turística de nuestra ciudad. Bruno, en forma paralela allí se realiza el Festival Gastronómico Comodoro Invita, que lógicamente concentra y difunde todos los sabores de la Patagonia. ¿Es cierto que uno de los chefs más destacados tuvo la oportunidad de cocinar con cerveza del Bolsón? Sí, es cierto, sucedió esto en el marco de este festival gastronómico que se realiza en forma paralela con la Feria de Turismo. Nosotros llevamos como parte de la promoción cervezas aquí del Bolsón y una de estas fue elegida por un chef que voy a pecar de olvido, no me acuerdo el nombre, se los voy a hacer llegar de luego. Estuvo cocinando y haciendo una demostración gastronómica con cervezas de acá del Bolsón. Con lo cual, bueno, esto marca un poco la importancia recién en un contacto muy breve que tuve porque llegaron ayer por la tarde los informantes, me estuvieron contando lo que significa tener cervezas regionales en un mostrador. El atractivo que es, casi es un imán para la gente porque se acerca a preguntar, a ver si es una cerveza que ya conocen, a ver de qué sabor se trata y está identificada, se está comenzando a identificar con lo que es el Bolsón, la cerveza artesanal. Una feria que muestra el potencial no solamente de Comodoro Rivadavia, sino el norte de Santa Cruz, la zona sur de Chile, que durante el verano son mercados emisores hacia toda comarca andina. Sí, es muy importante esto que remarcabas. Toda la zona sur de Chile, de la región novena u octava hacia abajo, tiene un sector particular dentro de lo que es el armado de la estructura de esta feria y te diría que prácticamente la acopan a la feria porque van con muchas demostraciones de danzas, gastronomía, llegan con espectáculos muchas veces, con sorteos y quienes han participado quizás también de ferias que han sucedido en Chile, yo todavía no he tenido la posibilidad, el anfitrión chileno es de hacer muchos regalos, ofrece mucho sus productos y bueno, esto también lo traducen en las ferias en las cuales van de visitantes. En ese sentido, Gerlígel tuvo una participación destacada el stand, porque fue un stand general del corredor de los lagos, donde interactuaron distintas localidades y los visitantes de la feria podían recorrer desde el Manso a través del Bolsón y llegar hasta Trevelin, básicamente. Sí, eso fue una virtud del trabajo en conjunto que se hace con el resto de las localidades. Nosotros fuimos invitados como parte del corredor de los Andes y bueno, fue eso lo que nos abrió la puerta a participar en una feria que ya tenía, digamos, sus cupos cerrados. Si hubiésemos querido participar como el Bolsón, como un destino propio, no hubiésemos tenido la posibilidad en virtud de esto. Ya se habían vendido todos los espacios, el único que quedaba reservado era para corredor de los Andes. Ahora, en este punto, también no solo mostrar la comarca, la región, el Bolsón, el corredor en sí, que es lo que se está buscando ahora, sino también generar lazos y dejarle todo el camino allanado para una próxima exposición turística en la localidad de Neuquén, donde ya me dijo un pajarito que hay mucho interés de que Bolsón esté muy presente. Exactamente. Nosotros estamos apuntalando todo para que el próximo 27, 28 y 29 de septiembre, en poquitas semanas nada más, podamos instalarnos en la Tercer Expo Turismo de Neuquén. También es un público que nos interesa muchísimo por la regionalidad. Si nosotros miramos y analizamos lo que estableció el Plan Estratégico de Marketing y Turismo, un trabajo muy reciente, todo lo que es la costa chubutense, el Alto Valle y Río Negrino, son mercados prioritarios. Esto determinado por la cercanía, porque es un viaje de mediodía o de un día, quizás, por la posibilidad de utilizar los fines de semana largos para una escapada, porque es un público que le gusta la cordillera, que ha probado el producto cordillerano y que ha vuelto, ha regresado de forma constante. Con lo cual, lo estaremos anunciando seguramente la próxima semana, pero el Bolsón estará presente allí en Neuquén, en la Tercer Expo Turismo. Bruno, desde hace muchos años, lo sabe, se habla aquí en nuestra comarca de la necesidad de un plan rector en turismo como principal actividad económica, proyectado por lo menos a 15 o 20 años. ¿Se está trabajando en particular? ¿Se van a buscar esos ejes estratégicos en común? Porque, en simultáneo, tenemos algunos productos nuevos, esto del Corredor de los Lagos, Patagonia 360 con los chilenos, pero, ¿cómo desarrollamos adentro el turismo? Bueno, yo es lo que estoy trabajando ahora, es una planificación para esta temporada, que la voy a estar presentando seguramente en el día de mañana, y mi objetivo es para el 1 de diciembre trabajar en una planificación para los próximos cuatro años. En el día de ayer me estuve reuniendo con dos profesionales del sector turístico que desarrollan actividades en forma privada y donde surgió en esta reunión trabajar en una proyección que se extienda más allá de los cuatro años, una visión más abarcativa y de desarrollo más profundo, que sea para 10 o para 15 años, como decías vos, como marcabas, y que también se puede llegar a enmarcar en este plan de gobierno o planificación que ha planteado muchas veces el Intendente Bruno Pogliano, que es una planificación de acá a 20 años, no es una planificación para el ahora ni para el mañana, es una planificación con desarrollo futuro. Se lo pregunto básicamente porque hay sectores, sobre todo en el mundo artesanal o productivo orgánico, que están demandando esta inserción de establecer también un circuito turístico con perfil agrícola, por ejemplo, o en más contacto con la naturaleza, aspectos que seguramente tendrán en cuenta. Sí, seguramente se van a trabajar en todas esas líneas. Nosotros tenemos muchos productos que identificamos que están en una etapa joven o que aún no contaron con el desarrollo y que vemos que tienen una potencialidad como para imponerse como una marca del bolsón. Nosotros muchas veces quizás escuchamos Bariloche y escuchamos también, por otro lado, Cerro Tronador, y el Cerro Tronador es una marca propia. No hace falta identificarlo, si bien todos sabemos que está en Bariloche, el Cerro Tronador se ha impuesto como el Cerro Catedral. Son marcas que han trascendido las barreras de su propia ciudad que lo contiene. Entonces vemos en este sentido que hay muchos productos que pueden tener este mismo nivel de desarrollo e instalarse como una marca nacional. Bueno, aprovechar entonces finalmente este camino que se va gestando, Comodoro primero, luego Neuquén, para terminar la Feria Internacional de Turismo y ofrecer un paquete completo, como decía Fernando, a pesar de que el cambio al argentino para ir a Chile le complica, pero también está la posibilidad para que el vecino del puerto de Buenos Aires que quiera interiorizarse un poquito más y quizás pasar unos días por la costa, luego hacer la cordillera y terminar en Chile un proyecto integral que se puede ir difundiendo. Sí, lógicamente. Nosotros sabemos que en la cuestión cambiaria está probado en nuestro país que cuando la divisa norteamericana va en alza, el turismo interno dentro de Argentina crece. Eso lo vemos como una oportunidad. Si bien sabemos que además golpea los bolsillos de todos los vecinos de nuestro país, entendemos que hay una posibilidad ahí de generar un turismo interno que puede ser un potencial para nosotros. Por eso tenemos esta agenda que prevé Neuquén en el mes de septiembre, en octubre la FIT en Buenos Aires y ya estaríamos instalándonos a mediados de noviembre en Puerto Montt en la Feria Internacional de Turismo de la Patagonia. Muy bien, Jantrijer, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta aquí.